Hola, soy Rodrigo y yo en fin quiero invitarlos para el día 19 de septiembre a partir de las 30 horas al festival con motivo de cumplir un año en los que en la localidad de Maldives, Argentina, de la ciudad de Córdoba. Y me voy a estar tocando con un típico de la fiesta más para manifestarnos en contra de la multinacional Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto, ey. Para defumigar a los cultivos con veneno, porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Para defumigar a la gente, rociándolo. Son son el adagrico, torno a los protangénicos, para defumigar a los cultivos con veneno, porque se está con device, sin temas de equilibrio. Para defumigar a la gente, rociándolo. Porque nascenden con malformaciones los niños Para desfumigar a los cultivos con veneno, porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Para defumigar a la gente, rociándolo, con son el adagric incarnation. Para defumigar a los cultivos con veneno, Porque es la causa de los abusos espontáneos Porque con el ADN con lo que están jugando No hay un solo científico capaz de calcular el daño Y lo decimos en la cara ¡Fuera Monsanto!